Bueno, les voy a enseñar a hacer un alergüez espiritual. ¿Cómo se hace un alergüez espiritual? Pay attention, ¿ok? Lo primero que van a hacer es abrirle con un destornillador o un clavo y un martillo los tres huequitos estos. Lo abre. Tienen que tener cuidado no se raje. Vieron como aquí se me raje un poquito. Tener cuidado no se parta. Tener poquito a poco. Poquito a poco con paciencia. Que es destornillador. ¿Ok? Entonces le van a sacar todo el agua. Le van a vaciar todo el agua. Le vacían todo el agua. ¿Ok? Entonces al alergüez espiritual le van a poner tres pimientas de guinea. Le echan tres pimientas de guinea. Un, dos, tres. Le van a poner miel. Le van a poner corojo. Le van a poner pescado judío de maíz tostado. Le van a poner agua ardiente. Le van a poner H de santo. Que eso lo venden en cualquier botánica. Aquí en Botánica Orishardé tenemos H de santo con un pomito así que trae ero obvioso en colar. Le meten al H de santo. Le van a poner hierba seca. De ozain. La hierba seca de ozain. Si no pueden conseguir hierba seca de ozain. Entonces le ponen hierbas de lenguaje. ¿Está bien? Y lo más importante es ponerle siete tierras de siete lugares diferentes. De la entrada a la puerta de su casa. Hierba de las cuatro esquinas. Tierra de las cuatro esquinas. Tierra de monte. De mar. De río. Toda esta cuestión. Le tienen que poner agua de mal. Agua de río. Agua de lluvia. Y agua fresca. Agua bendita. Todo esto va dentro del cojo. ¿Ok? Posteriormente a esto le van a poner un poquito de saliva a usted. Un poquito de cabello. Y tres pedacitos de uña. Una de la mano derecha. De este dedito. Y otra de la mano izquierda. Y otra del dedo gordo. Las uñas. Un poquito de rastro de la... ¿Cómo se llama esto? De la sola del zapato. Un poquito de rastro. Así. Que caiga. Lo puedes poner en un papel. Un poquito de basura. Del pie izquierdo. Así es como se hace con la cueva espiritual. Y después lo vas a sellar con esperma de vela. Shhh. Ya cuando se selle. Cuando se selle. Vas a coger. Y con... Lo puedes hacer con pegamento. Con crazy look. Le vas a poner... Los ojitos aquí. Le pones... A ver. Caracol para... Mirando para allá. Un caracol mirando para allá. Los ojitos así. Y los ojitos así. Se lo puedes poner con pegamento. Le pones los dos ojos. Le pones la boca. Y después le pones un oído aquí. Con caracol. Un oído aquí. A la derecha. Y otro oído aquí. A la izquierda. Ve. Los ojos. La boca. Y... Los dos oídos. Este coco. Usted se lo va a presentar. En su frente. Y le va a rezar el esguaz. Si no puede rezar en yoruba. A la tente. A la tente. Nunca mani. Con mani. Con duro. 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 Si no lo puede rezar en yoruba. En mis libros también están los rezos del esguaz. Si no. Le rezas el esguaz. En español. Mi padre el esguaz. Aquí está su hijo. Fulano de tal. Representándolo a usted. Por mediante de este coco. Ya que su primera representación fue por mediante de un obvio. De un coco. Y este coco se lo estoy dedicando a usted. Para que su espiritualidad viva aquí. Créeme. Que esto fue lo primero que los viejos. Utilizaron. Para representar al esguaz. En un coco espiritual. Y este coco va a vivir en un platico blanco. En un platico de barro. Perdón. En una frellera. En un platico de barro. Si. Detrás de la puerta de su casa. Con una vela. Y lo atienden todos los lunes. Igual como si fuese. Como si fuese. Perdón. Un esguaz. Así es como se hace un esguaz espiritual. Este coco no come sangre. El coco no come sangre. Este procedimiento lo pueden hacer los santeros. Los aleios. Los que no están consagrados. Los obases. Los aborados. Las marinas. Todo el mundo puede hacer esto. Un aleio. No tiene nada que ver. Si no está rayado. Si está rayado. Si tiene santo hecho. Si no santo hecho. Un aleio. Un alboricha. Puede hacer esto. Usted lo puede hacer cualquiera. Para representar al esguaz. Y créeme que funciona. Camina porque camina. ¿Ok? Doctoros. Bada bien a la calle. Síganme. Para más enseñanza.